amigos bueno y gracias a toda la gente que siempre comenta hay una persona que comentó me insultó fue hace dos tres días creo que fue me dice me hicieron no que que luis a ti ya toda la gente te conoce todo el mundo te conoce porque no te dedicas a hacer vídeos de ayuda en tu país porque no haces vídeos diferentes yo no sé será que esta gente nunca ha visto los vídeos diferentes nunca ha visto los vídeos de ayuda yo he hecho vídeos de ayuda para hacer vídeos de ayuda toca ir a grabar un vídeo 1 2 después llega la ayuda toca ir a sacar dinero después toca ir a grabar a entregar y todo se va se pasa tiempo para que un vídeo de ayuda te llegue a 200 300 vistas y un vídeo que yo lo hago aquí llega a veces 5 mil 10 mil vistas díganme ustedes póngase a pensar ustedes si ustedes hicieran el vídeo que elegiría ayudar a la gente o hacer un vídeo aquí que estoy sentado no salgo de mi casa me toma cinco minutos seis minutos siete minutos y estoy sentado ni siquiera me ni siquiera estoy caminando sino que estoy sentado entonces díganme usted que prefiere irse a hacer dos tres vídeos para entregar la ayuda además de eso a veces la gente no manda toca estar rogando y se pasa tiempo a veces mandan a veces toca uno poner el pasaje y todo eso para que un vídeo llegue a 200 vistas 300 vistas por más que uno quisiera ayudar a la gente no puede no porque no no hay apoyo a la gente entonces la gente le gusta estos vídeos por eso que no los hace así que esa es la respuesta para esa persona que me estaba insultando tratándome mal hay muchos vídeos diferentes ahí en mi propio canal en el otro también hay vídeos diferentes pero la gente no va a verlos entonces yo tengo que hacer lo que a mí me conviene también no es porque usted va a decir ah no que anda ayudar a la gente cada vídeo de otra cosa y si la gente no apoya no ve entonces yo de qué me vale pues yo tengo que hacer lo que a mí me conviene y a lo que le gusta yo tengo que ver lo que le gusta a la gente es como por ejemplo yo tengo mi negocio yo veo lo que más se vende pues eso traigo no va a traer una cosa que no se vende entonces amigos así está la situación con esta gente bueno cambiando de tema y es la respuesta para para esta persona que estaba muy molesta lo siento mucho pero la gente le gusta estos vídeos que yo tengo que hacer no me queda más así que amigos vamos a ver el tema de hasta ya me olvidé de que es que les iba a aportar empezando con este déjenme poner una pausa para pensar qué era que iba a hacer ya me acordé amigos en un vídeo de de los guácalas estaba mi novia la martita estaba yendo a hacer una ayuda entregada entregar una ayuda que le habían mandado con ella un dinero bueno yo ya como eso ya lo sé que pero el problema es que la gente estaba molesta porque no sé en qué parte dijo la reina que ella no vive de las remesas no vive de con quien quiere decir que ya no vive mantenida pero yo recuerdo entonces la gente estaba muy molesta porque desde que yo recuerdo esa casa se la hicieron suscriptores ella no puso ni un centavo en esa casa se la han hecho los suscriptores mire que está últimamente recién el marlon también andaba ahí que quería que sí que quería hacerse un cuarto comprando cuatro blogs y él lleva ocho y cuatro eran dos y así que la gente sí que lo quería apoyar para hacer su cuartito pues y así mismo consiguió por la casa que tiene pues si yo no sé por qué viene a decir ella que nunca ha vivido los sectores y más antes no era que la gente le mandaba dinero para el estudio de marlon le mandaba dinero para comida y todo y dice que no vive la gente entonces la gente estaba molesta que debe ser agradecido con la gente porque si la gente no le hubieran hecho esa casa yo creo que no tuviera donde vivir tuviera viviendo una casa de láminas tal vez entonces la gente antes de eso debería pensar pensar lo que va a hablar primeramente pensar bien lo que va a decir hablar para que después vengan a comentar las cosas dice que no vive de los escritores y toda la vida ha vivido pues si esa casa que tiene ya no está viviendo ella pensar que los escritores no saben si todo el mundo sabe todas las cosas inclusive andaba diciendo jose que sí que él también quería pues un terreno y ya le compraron el terreno y lo vendió y le iban quería que le hagan una casa para él porque esa casa que está viviendo ahorita que era solo para los hijos dijo y él quería una casa aparte para él vivir aparte entonces ya no querían una casa sino que querían dos ya amigos así que por eso que están los escritores molestos porque la gente conoce todita las historias de esta gente conoce todita que borren los vídeos pero la gente ya sabe ya conoce las historias entonces aunque ella niegue diga que no toda la vida ha sido remesera si ahí andaba en el canal de la mujer de camisa también andaba pidiendo remesas que la gente le ayudara que estaba necesitada si hasta a mí me pidieron una remesa para ella pues porque no tenía comida no tenía para para la comida que que supuestamente jose lo que trabajaba no le alcanzaba si a mí también pidieron un dinero y me pidieron 100 dolaritos nomás entonces 100 dólares para mí es bastante con 100 dólares tengo para comer casi como 15 días yo entonces amigos por eso que la gente se molesta que a veces ellos hablan y nunca dicen vea si esta casa que tengo es por los escritores porque los escritores me mandaron me la hicieron en el yo me acuerdo que en el canal del vota le hicieron pues en el canal de vota le hicieron esa casa y el mismo vota la construyó así que amigos por eso que la gente está molesta con reina que no sé yo vi el vídeo pero no sé en qué parte fue que dijo que ella no vivía los escritores está aquí está igualito que la mascachica saca un fajo de dinero porque le habían pagado del mes de que trabajó saca un fajo de dinero mira yo tengo plata yo no vivo los escritores no vivo amigos les tengo una buena noticia de la mascachica espero que comenten opinen por eso que la gente estaba molesta con la reina porque porque vive en una casa que la gente le hizo y la gente ha mantenido al hijo que ha dado estudio le ha dado para comida y todo y ahora viene a decir que ella no vive los escritores así que amigos espero que les guste y nos vemos más tarde en otro vídeo bye bye